Bienvenidos un día más aquí en Aique Cocino. En Aique Cocino en el día de hoy voy a estar demostrando cómo hacer unos espárragos envueltos a la Aique Cocino. Estos espárragos van a estar envueltos en hojas de filo. Se utilizan mucho para actividades como en tres meses. Pero en mi caso yo lo voy a estar utilizando dentro del almuercito que le voy a estar preparando a mi esposo en el día de hoy. Así que en breve le dejo por los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy para nuestra receta. Los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy para nuestra receta son los siguientes. Vamos a estar utilizando aproximadamente 24 espárragos, vamos a estar utilizando hojas de filo, mantequilla derretida, quesos, queso voy a utilizar usando paper jack, el queso parmesano y crema de queso, sal y pimienta. Estos son nuestros ingredientes para nuestra receta en el día de hoy. Regresando aquí en Aique Cocino, lo primero que vamos a estar haciendo es prender nuestro horno microondas a 375 grados. Esto es si vamos a preparar estos espárragos al momento. Estos espárragos si los fuésemos a hacer para algún aperitivo, pues usted lo puede hacer el día antes y tenerlo en su congelador y hacerlo el otro día. Pero en mi caso, como lo vamos a preparar de inmediato, pues vamos a prender nuestro horno a 375 grados. Aquí en este mismo envase, yo lo que hago es que la sazono, le echo la sal, la pimienta y un poquito de aceite y ya están sazonadas. Si quiere echarle un poquito limón, de igual manera. Y ya las tenemos aquí sazonadas para utilizarlas. El siguiente paso es, yo voy a estar utilizando 3 hojas de filo. Estas hojas de filo yo las preparo, yo tengo un papel toalla mojado abajo, uno arriba, para evitar que se resequen. El siguiente paso es, si va a utilizar crema de queso, pues no puede ponerle mantequilla primero porque le da trabajo pasarlas. Yo por lo que hago es, que le paso un poquito de mantequilla de queso, perdóname, queso crema. Le pongo un poquito. Una linecita nada más. Una linecita de esta manera. Ahora le aplico la mantequilla a toda esta hoja de filo. Si a usted no le gusta el queso crema, pues no le gusta el queso crema. Yo siempre le pongo un poquito porque hasta me ayuda a que pegue. Vamos a estar utilizando el queso paper jack. Este yo lo utilizo porque es picantito y a nosotros nos gusta. Así que este es el queso que vamos a estar utilizando. Es aquí que le he hecho un poquito de queso parmesano. Déjenme abrir este envase porque es nuevo. Y ya estamos ready para comenzar. Lo puede hacer de varias maneras. Picándolo bien finito y enrollándolo o más grandecito. Este yo lo voy a picar en tres. Este me queda un poquito grande. Este queso que está aquí lo remuevo y lo pongo en este huequito que está aquí y elimino esta parte. Vamos a estar tomando dos espárragos. Deja que por lo menos un pedazo del tallo quede fuera y lo va envolviendo. De esta manera. Y lo va a trasladar a su bandeja que ya tiene papel de hornear y lo va a poner en su bandeja. Esto lo vamos a estar realizando. Déjame asegurarme que esto pegue bien. Si usted ve que se le despega antes un poquito de mantequilla para que pegue. Déjame asegurarme que estas puntitas aquí tengan suficiente mantequilla. ¿Ok? Y vamos para el siguiente. Tomamos dos. Usted lo puede hacer de tres. Yo le aconsejo que lo haga de dos. porque como no están cocidas para que en realidad se hagan bien en el horno. Si quiere ponerle más pero yo le aconsejo que las hierva un poquito por lo menos dos a tres minutitos antes de envolverlas en con el frío. Y procedemos a ponerla en él. Déjale un espaciacito y vamos para el próximo. Hay personas que lo hacen con un jamoncito también. Esto es. Usted lo puede hacer con lo que usted desee. Como yo no lo voy a estar utilizando de aperitivo yo lo voy a estar utilizando como parte de la comida. Pues no le quise poner ningún tipo de carne porque ya yo lo voy a servir con un arrocito y unas chuletitas. Ya tenemos este. Y así quedarían nuestros espárragos envueltos. Ya mismo volvemos aquí en el cocino con otra manera de envolver nuestros espárragos. Regresando aquí en el que cocino otra forma de envolver nuestros espárragos es el siguiente. Vamos otra vez a ponerle un poquito de queso crema. Recuerden que le dije que no utilice la mantequilla primero porque después no pega el queso crema. ponemos la mantequilla ponemos nuestro queso un poquito de queso parmesano un poquito de queso parmesano y aquí lo que hacemos es que vamos a picarlo un poco más finito esta es otra manera de envolver nuestros espárragos aquí un ejemplo podemos utilizar como no solamente y lo que vamos a hacer es vamos a empezar de abajo hacia arriba y lo vamos torciendo esta es otra manera de envolver yo prefiero hacer los dobles y con la con la el filo más más ancho pues avanzó mucho más pero yo quería mostrarles que también se puede hacer de esta manera y en este caso pues si tiene muchos invitados pues es recomendable que lo haga uno a uno si ves que es muy poco pues le añade otro pedacito más un poco más así es se dice ahí pero es muy poquito pues aquí se puede seguir añadir otro pedacito así que vamos a completar lo que nos falta de espárrago para ponernos en nuestro horno a 375 grados entre 15 a 18 minutos ya cuando estén doraditos así que en breve regresamos aquí en hay que cocino regresando en hay que cocino vamos a hacer los últimos dos utilizando tres hojitas de filo queso crema ahora está aquí ya queso ok pero ya usted puede utilizar el queso que usted quiera mozarella porque le repito yo utilizo este porque es picante y me encanta este me da para dos queso parmesano picamos y dos espárrago y envolvemos va poniéndolo en su bandeja y vamos para el próximo voy a aprovechar que tengo aquí un cantito me queda uno déjame coger usted un cantito de esto voy a aprovechar y 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 Gracias. Y el pásago que se queda, lo vamos a envolver. Buscamos un huequito por aquí. vamos a ver dónde consigo un huequito lo pongo y ya completaríamos nuestros espárragos envueltos déjenme mostrarles cómo quedaron de esta manera muy bonito es aquí donde procedemos a ponerlo en el horno a 375 grados entre 15 minutos vamos a ver que se vean doraditos y los retiramos recuerden que siempre al final yo les digo la cantidad que utilicé exacta y cuánto tiempo llevo en el horno así que en breve regresamos aquí en hay que cocinar aquí demostrándoles que cogí un poquito de mantequilla le puse por encima y un poquito de queso parmesano ahora sí estamos bien y para ponerlos en el horno a 375 grados al menos por 15 minutos y así quedaron nuestros espárragos envueltos a la hay que cocinar y así quedaron nuestros espárragos envueltos a la hay que cocinar estuvieron a 375 grados 20 minutos en el horno espero le haya gustado la receta y recuerden compartir la misma con sus amigos y familiares muchas gracias y nos vemos el próximo lunes aquí en hay que cocinar a la